Tenemos el honor de poder representar a Cuba en los Juegos del Alba con un equipo de UTSU, el cual está compuesto por seis atletas, dos entrenadores y un jefe de delegación. Bueno, de todos encabezados bajo la tutela del maestro Valgarlín. Los atletas van a competir en diversas modalidades, todos son rutinas contra uno. Cada uno debe hacer una evolución, una ejecución de una rutina de puño, una rutina de arma corta y una rutina de arma larga. Luego éstas se promedian y de ahí se saca el ganador de esa modalidad. Llevamos entrenando más de un mes. Vinieron dos compañeros de provincia, una muchacha de Las Tunas y otra muchacha de Puerto Padre, o sea, Las Tunas Puerto Padre y otra muchacha de Urquín. Estamos en una etapa de preparación, entrenando con bastante ahínco, bastante ímpetu, con muchas energías, el equipo está muy integrado, con muchas ganas de ganar y pensamos que podamos obtener muy buenos resultados. Incluso debemos, tenemos, ¿no?, prognósticos de obtener medallas deportivas también en este caso. Gracias. Gracias por ver el video.